¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Anticorrupción, un microprograma que es un esfuerzo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos acompaña el doctor Iván Montoya, ex procurador, profesor de la universidad. Hola, profesor Montoya, ¿por qué el delito de tráfico de influencias es importante revisarlo en esta serie de microprogramas? El delito de tráfico de influencias es muy importante porque constituye la antesala de otros delitos de envergadura vinculados a la corrupción, como el soborno o como la colusión. En concreto, lo que se prohíbe o lo que se reprime con el acto de tráfico de influencias son todas aquellas conductas o acuerdos previos entre una persona que intenta solucionar un problema administrativo o un problema judicial apelando a alguna figura que puede tener influencias reales o simuladas para poder direccionar frente al funcionario público o al magistrado judicial o fiscal algún tipo de decisión que lo beneficie, siendo de una manera irregular. En buena cuenta, lo que intentamos reprimir con el delito de tráfico de influencias es una conducta muy extendida en la sociedad peruana. Reitero, como antesala, de muchos actos de corrupción que son de gran nocividad para la sociedad peruana. José Montoya, quiero agradecerle que nos haya acompañado en la presentación de este microprograma. Esto es Proyecto Anticorrupción. Hoy, tráfico de influencias. El caso Luquetti Montesinos tiene su origen en la construcción de una fábrica de la empresa Luquetti Perú S.A., de capitales chilenos, en los alrededores del área natural protegida denominada Pantanos de Villa, al sur de Lima. La empresa logró obtener una autorización provisional de la Municipalidad de Chorrillos, pese a no tener habilitación urbana ni declaración de impacto ambiental. La Municipalidad de Lima anuló dichas autorizaciones. Ante la anulación, directivos de la empresa Luquetti, entre ellos Andrónico Luzic, el presidente de la compañía Matriz en Chile, buscaron ejercer sus influencias. Querían que la fábrica funcionara sí o sí. A través de la intervención de Jorge Camet, entonces ministro de Economía, Andrónico Luzic y su gente se reunieron con Vladimiro Montesinos. Le solicitaron su intervención para resolver el asunto en la vía judicial. El Poder Judicial estaba capturado por el Poder Político. Los magistrados Percy Escobar, Víctor Martínez y Sixto Muñoz resolvieron a pedido de Montesinos los recursos presentados por Luquetti a favor de ellos. En contraprestación, la corrupta empresa chilena le pagó 2 millones de dólares a Montesinos como una forma de contribución a la campaña de reelección de Alberto Fujibori. Por estos hechos, Montesinos fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad por los delitos de tráfico de influencia y asociación ilícita para delinquir, así como el pago de una reparación civil de 5 millones de soles. El proyecto Anticorrupción te cuenta en esta edición en qué consiste el delito de tráfico de influencias. Comenzamos. El delito de tráfico de influencia sanciona aquel que a cambio de un beneficio ofrece interceder o influenciar directa o indirectamente ante un funcionario público en un caso jurisdiccional o administrativo. Hay tráfico de influencias en modalidad simple y agravada. La simple no exige que el sujeto que comete el delito tenga la calidad de funcionario público, es decir, puede ser un privado. La modalidad agravada sí exige que quien ofrezca interceder o influenciar ostente poder público. Las influencias invocadas deben referirse a un funcionario que tenga efectivas competencias sobre un caso judicial. Pueden ser jueces o fiscales, por ejemplo, o un caso administrativo. La ley penaliza también a quien compra las influencias. Este es un delito de encuentro y exige la intervención de quien ofrece influencias y, por otro, de quien las compra. Este último será el cómplice o el instigador del delito. Las influencias ofrecidas pueden ser reales o simuladas. En el caso Lucchetti, las influencias que Montesinos invocó fueron tan reales que finalmente el Poder Judicial resolvió en favor de esta empresa. El tráfico de influencias se consuma cuando se realiza el acuerdo de intercesión. Esto es, cuando el comprador de influencias o interesado acepte el ofrecimiento de influencias a cambio de dar un beneficio de cualquier índole. No se requiere que el traficante interceda efectivamente ante el funcionario público. Basta sólo con el acuerdo entre vendedor y comprador de influencias. La pena de tráfico de influencias, en su modalidad simple, puede ser no menor de 4 ni mayor de 6 años y no menor de 4 ni mayor de 8 e inhabilitación en la modalidad agravada. Es importante marcar la diferencia entre el tráfico de influencias y la gestión de intereses. Es claro que esta última sirve para mejorar la calidad de las decisiones públicas, pues permite que se abran canales para las diversas opiniones y aporte de expertos temáticos del sector privado. En el tráfico de influencias se busca influenciar sobre el funcionario público, para que éste subrogue los intereses públicos ante intereses privados.